Que sabe la rueda Gabrielito, el más poderoso, estás en sintonía, en la parranda sondidera, que sabe la rueda, que sabe la rueda famoso, hola guapos, para el duster, que raspe como lengua de gato duster, que raspe como lengua de cariñosa, suéltalo, suéltalo famoso, así, más poderoso, escúchalo, que raspe sabroso famoso, sabroso, escúchalo, 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 a la payuca, baila, baila, goza, goza, de clavigueros salimos, a la payuca llegamos, llega la bala que nunca falta, salimos de clavigueros, chasis amor, la candy, el hueso chicha, mi combate, el monas, Melquia, el chucho, siempre, puro famoso, a la verga, así, así, suéltalo, el sonido monje, que la saluda de mi viejo, dice, con esta rola, vamos a saludar a todo el staff, de mi compa Che Perraco, que la bailen desarmando, que la bailen desarmando, báilalo, gózalo, qué, 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 qué sabor, qué sabor, pero qué sabor, chicos malos, chicos malos, chicos malos, se abrieron las ruedas, se abrieron las ruedas, vamos a hablar, escúchalo, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, grábanos sabrosos, mis hermanos, escúchalo, deja el sabor, mira como la bailan los de las siete, la bala que sigue al famoso, vamos a hablar, todos los de las siete, escúchalo, yo, Manny San Miguel, copetín, esta noche, la ferretería Guadalupana, que la bailen, mi compad Che El Copete, suéltalo famoso, suéltalo famoso, así, hay la cosa, hay la cosa, que la grave Pepe destróe, mira como dice, escúchalo, chuponcitos y aquelitos de la noche, para mi chica con mi amera, para el timo poderoso, Charly Batagato siempre, tiene estelares del sabor, dice, llegó el famoso chicharrín, para el chesma en los malditos hippies, llegó la banda de Cacial Encino, baila la piguisito, chicos, ya serán los famosos, y no se lo olvido, esta noche, para mi muñeco, toda la mano del corazón famoso, amosó contigo, milagro que andas en tu juicio, pinche Javi, ya te voy a anexar, cabrón, así, 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 sacaste al papá, y no es poderoso, vamos a ver, escúchalo, sabroso, Dani 28, Cijarros, el tío, baila el oil, los malditos hippies, producciones del sabrosito, Martín Guzmán, suéltalo famoso, suéltalo famoso, la señorita Miriam y el más sabroso, contigo el corazón famoso, que son los que suenan bien bonito, de todos lados, para mi timo poderoso, Chivo Vincel, la famosa Bane, siempre de corazón, ahí, ahí, no, 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 para Diego, siempre famoso, cumbia, cumbia, chupancitos y angelitos de la noche, para Marlene Gutiérrez y mi hermosa Dalis, y la casada de chicos patria, Cuernavaca contigo, cuacaa, cuacaa, suéltalo Luis, cuacaa, 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 somos como lo bueno el cometí, giocまあ amigos, cuacaa, 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 Siete Escúchalo Aquí arranan las rolas Ya llegó el poderoso key Porque cuando suenan, suenan Ahí viene una del kilo Ahí viene el más poderoso Y todos los chicos malos Manos, manos, manos Ahí está, qué rica rola